¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a... Los Clans de Piquitos! Nos hemos escapado Cabretón, estamos aquí como podéis ver en la estacada, que es el símbolo de Cabretón. Fue construido en 1858, derruido a finales de la Segunda Guerra Mundial y reconstruido de nuevo en 1948. Ya dieron el faro, que podéis contemplar, que es una maravilla. Es un lugar perfecto para ver el atardecer, se ve increíble. Y luego lo que es el faro, lo que es el puente, la estacada... Bueno, pues ya son las fotos que son una pasada, son de postal. Pues nada, voy a aprovechar para darme un remojón en la playa, ¿vale? Antes de que llegue el atardecer, que lo vamos a contemplar. Así que os dejo con Javi, que os voy a enseñar un poquito todo lo que es la estacada. Pues mientras la familia se pega a un baño, antes de que suba la marea, que no sé si yo iba a subir la marea, porque la otra vez que estuvimos la marea subió mucho y no pude acceder a este sitio, que voy a acercarme para enseñaros lo que es el faro, que le llamo yo, el faro. Entonces, vamos allá a ver cómo es. Vamos a aprovechar. Todo este edificio que veis ahí son galerías. Desde allí, esto parecía que habían puesto césped artificial. Vale, pues es musgo, entonces vamos a aprovechar y a ver qué tal. Ya estamos en el mismo faro. Aquí hay gente pescando, que es un lugar donde la gente viene a pescar. ¿De acuerdo? Hay aquí unos pivotes para anclar la caña de pescar. Ahí hay otras, no sé si se aprecia. Con la imagen hay un par de cañas más ancladas. Bueno, y este es el mismo faro. Este otro lado de aquí es la parte de Osegor. Este mismo muro igual sigue perteneciendo todavía a Cabretón, pero un poco más allá es Osegor. De acuerdo, estamos ya en el límite. Mira, mira cómo viene el mar. Estamos ya en el límite. Qué chulo, ¿eh? Y aquí se ve muchísimo mejor el faro. Qué precioso. Mira, en la parte de abajo del puente está todo verde, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, hasta dónde sube el agua todo lo verde es por la humedad del agua del mar. Guau, qué preciosa foto tiene esto, ¿no? A ver si puedo sacarme una foto. Pues hemos podido sacarnos unas fotitos al final. He tenido que llamar a la mujer y a los peques para que vengan corriendo que tiene pinta de que está subiendo la marea. Por lo menos desde aquí lo parece. Así que nos volvemos corriendo para atrás y a esperar a que venga el atardecer ya. A ver si conseguimos sacar otras buenas fotos del faro. ¡Hasta ahora! Estamos subiendo de la playa. Aquí tenéis las galerías. Y aquí tenéis la plaza que os he dicho antes donde dan espectáculos. ¡Kenoa! ¿Ya estás con el chicle? Bueno, vamos a intentar cruzar la estacada, ¿vale? Porque hay un montón de gente de ahí y queremos llegar hasta el Faro para verlo de cerquita y sacar unos fotos. Vamos a ver si pueden venir. ¡Gracias! 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 ¡Venga que ya estamos llegando! Ya hemos llegado a la parte de arriba del puente, ¿qué es Noa? El Titanic, sí. Bueno mamá, después de tanta espera de la aglomeración que había en el puente, creo que vamos a ir a ver ahora. Bueno, vamos a ver los bunkers que construyeron los nazis, ¿vale? Y es un poco lo que nos deja la historia, la triste historia, así que vamos a acercarnos a verlos. Nos encontramos allá. Voy a enfocar un poco esto de ahí. Que no había casi aglomeración, Javi, no intentes. A ver, deja de chivarte. Hay que poner un poco de drama, por favor. Un poco de drama hay que poner, por favor, hay que meterse en el papel. Cuatro y veinte. Hay que ponerse un poco en el papel. ¿A dónde vamos? ¡A la playa! ¿A dónde vamos? ¡A la playa! Por cierto, los sentimos mucho, pero vamos a tener que fastidiados porque nos quedamos sin fotos de la puesta al sol. Sí. Está todo nublado y nada. Se me ha fastidiado. Nos ha salido rana. Esta es la suerte que tenemos hoy. No sé si vamos a poder acercarnos porque vamos andando. Y claro, hay. Desde el mismo faro hasta el búnker, que lo tenemos ahí delante, hay una media hora caminando. Es que me refiero a que no sé si vamos a poder llegar por el tema del acceso. Lo vamos a intentar, pero a ver si podemos. Aún nos queda un poquillo. Aquí tenemos cerquita ya el búnker. Esto de aquí y las dos rocas que hay ahí en medio. El último tramo para llegar al búnker sí o sí tienes que pisar la arena. ¡Ostras, tú! ¡Ay, Dios mío! Esto es lo que no quería, pisar la arena. Vamos a llegar, vamos a llegar. Ya hemos llegado al búnker. Se me está poniendo la piel de gallina. A mí estas cosas de la Segunda Guerra Mundial... Imaginaos. ... 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